La policía de Jonesboro informó que una persona fue arrestada en relación con lo que los oficiales creen que fue una broma de alto nivel en la escuela secundaria de Jonesboro. Según el departamento de policía de Jonesboro, un oficial se dio cuenta de un grupo de personas que estaban en el estacionamiento de la escuela poco después de las 11 de la noche el jueves pasado 18 de abril. La policía dijo que encontraron huevos y escombros fuera de la escuela y más daños en los pasillos internos. Una persona fue arrestada en relación con el incidente y se enfrenta a cargos de resistencia al arresto, conducta desordenada, obstrucción de las operaciones gubernamentales, la intrusión criminal y la travesura criminal. Las autoridades dijeron que también 13 adultos y 4 menores fueron citados y liberados en el caso que sigue bajo investigación.